¿Qué enfermedades mejoran tomando o comiendo jengibre? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? ¿Es verdad que hay personas que no deben consumirlo? ¿Cuál es la mejor forma de utilizarlo? ¿En té, fresco, en polvo deshidratado? ¿Y cuál es la dosis? Hola a todos, soy el Dr. Veller y hoy te voy a mostrar los beneficios de consumirlo tanto en el hombre como en la mujer, pero también te quiero hablar de los cuidados, las desventajas y los efectos negativos que puede tener y sobre todo cómo y cuánto hay que consumirlo para activar y no perder sus propiedades. Primero, ¿qué estás consumiendo realmente? Y aquí va el primer secreto. ¿Vieron ese sabor picante que tiene? Bueno, eso es debido a uno de sus principales componentes, los aceites esenciales que contienen gingerol, un contenido elevado de esta sustancia y por lo tanto un sabor picante intenso, son claras señales de la calidad y la frescura del jengibre. Tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, la estructura química del gingerol le otorga enormes propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, anti cáncer, es decir, podría ayudar a prevenir y reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer, ayuda a combatir infecciones e incluso le otorga propiedades analgésicas para el dolor utilizado en varias patologías. Ya te voy a dar más detalles. Por otro lado, ¿sintieron ese aroma perfumado al limón que tiene? Bueno, esto es debido a otras sustancias, también con un enorme efecto antioxidante que ayuda a proteger y reparar nuestro ADN, ayuda a combatir aquellos efectos del envejecimiento no saludable. Además, el jengibre también es rico en vitaminas C, B6 y micronutrientes como potasio, manganeso, zinc, hierro, entre muchos otros. Ahora, todos estos componentes actuando juntos en nuestro organismo. ¿Qué enfermedades o síntomas ayuda a mejorar? Y para responderles esto, le cuento que leímos una revisión con más de 100 estudios hechos sobre el jengibre y la mayor parte de toda esta información física nos enseñó dos cosas. Por un lado, es seguro consumirlo en la mayoría de las personas, incluso en las embarazadas. Por otro lado, para obtener sus efectos y evitar que te produzca un daño en tu organismo, debes respetar la dosis. Y ya se los voy a revelar. Estudios pequeños en humanos mostraron que consumir dos a cuatro gramos de jengibre todos los días ayuda a mejorar síntomas digestivos. Por ejemplo, digestión lenta, sensación de distensión estomacal después de comer, flatulencia. Y lo que ocurre acá es que esos componentes fomentan la producción de saliva en nuestra boca, la producción de jugo estomacal, estimula la motilidad de nuestro intestino y además ayuda a que nuestro estómago se vacíe más rápidamente. Todo esto ayuda a disminuir los síntomas de dispepsia, es decir, de sensación de digestión lenta, malestar estomacal después de comer. En palabras simples, puede ayudar a facilitar la digestión. Ahora, ¿cómo se lo utilizó para obtener estos efectos? Bueno, en la mayoría de los estudios la información era muy variada. Lo utilizaron en forma de té o polvo diluido en agua, un vaso antes de las comidas, también en forma de extracto, cápsulas o jengibre fresco, rallado, machacado, picado. Puede ser utilizado antes de las comidas o junto con los alimentos. Y la dosis es muy variable, pero la mayoría de los estudios recomendaban entre 2 y 4 gramos por día. Imagínense que una cucharadita de té contiene casi 2 gramos de jengibre en polvo o jengibre picado. Pero uno de los datos más importantes que les quiero pasar es que la forma de jengibre en polvo deshidratada puede contener mayor concentración de gingerol. Esto le da un sabor más picante, más intenso y a algunas personas les cae pesado o les causa algunas molestias gástricas, es decir, el efecto contrario al que debería producir. Entonces, para estas personas se recomienda consumirlo en forma de té o cocinarlo por algunos minutos para disminuir la concentración del gingerol. De esta forma no se van a perder sus efectos. Enseguida te cuento más detalles. El jengibre ayuda a adelgazar. Bueno, la información es muy variada, pero un estudio mostró que quienes consumieron durante 12 semanas 2 gramos de jengibre por día redujeron su índice de masa corporal, un parámetro que los médicos utilizamos para ver si el paciente tiene sobrepeso, obesidad, entre otras cosas. Por otro lado, otros estudios fallaron en mostrar esto. Los resultados fueron mixtos. Pero lo que sí sabemos es que el jengibre puede ser una alternativa natural y segura que, junto con otros hábitos saludables, puede ayudar a reducir de peso. Además, hay evidencia que proviene de experimentos con animales que podría aumentar el metabolismo, favorece la quema de energía, de grasas. Y esto también podría ayudar a reducir de peso. Y por otro lado, muchos pacientes que lo consumen relatan saciedad, es decir, sensación de estar con el estómago lleno. Esto puede hacer que comas menos otros alimentos, sobre todo que tengas menos atracones. Ahora, consumir jengibre protege al corazón y mejora la diabetes. Bueno, los estudios hechos en adultos obesos y con diabetes mostró que consumirlo diariamente por varias semanas reduce los niveles de colesterol, reduce los niveles de triglicéridos, mejora la resistencia a la insulina, disminuyendo los niveles de azúcar en sangre y sobre todo mostró reducir el colesterol LDL, el llamado colesterol malo. Es este colesterol el que se pega a tus arterias y produce las placas de ateroma que son responsables por los ataques cardíacos, la insuficiencia renal y las muertes que ocurren en estos pacientes. Entonces esto podría ser muy benéfico para el corazón, reduciendo los factores de riesgo que provocan ataques cardíacos. Un estudio incluso mostró reducir los niveles de hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos. Esta es una molécula que la cual mide qué tan alta estuvo tu diabetes o tu azúcar en sangre en los últimos dos a tres meses. Ahora hay evidencia a favor y muy alentadora, pero todavía no está del todo confirmado que esto realmente ocurra. Se necesitan estudios más grandes, pero aquí aplicaremos el mismo principio. Es una alternativa natural, segura, con potenciales efectos muy buenos en tu organismo, siempre y cuando esto sea acompañado de otros hábitos saludables. Enseguida te cuento cómo es la mejor forma de consumirlo, cuál es la dosis y los efectos adversos. Pero escucha estos otros beneficios, náuseas y vómitos. Y es aquí donde tenemos evidencia de más peso. Uno a dos gramos por día mostró ser muy eficaz para tratar estos síntomas. En embarazadas, por ejemplo, es una opción natural para ser utilizado durante el primer trimestre. Puede mejorar la sensación de náuseas, vértigos, principalmente aquellos producidos por el movimiento. Entonces, si eres de esas personas que sienten náuseas o siente que todo se le da vuelta cuando va a viajar en avión, en barco, en auto, prueba a consumir uno a dos gramos de jengibres antes del viaje. También se vio que mejora las náuseas provocadas por la quimioterapia y algunos posoperatorios. Además, tiene efecto analgésico y antiinflamatorio. Esto es muy importante. Lo que se vio en los estudios es que las personas con artritis que lo consumen todos los días en esas dosis reportaron tener menos dolor, menos inflamación de las articulaciones. Al mismo tiempo se le hizo estudios en sangre y se vio que ellos tenían menor cantidad de marcadores de la inflamación. Específicamente esto se vio en los pacientes con artritis que consumen tan solo 500 miligramos por día y prácticamente sin efectos adversos. Además, también fue reportado que puede mejorar los dolores menstruales, los dolores musculares y los dolores de cabeza. Entonces es una alternativa natural ideal para pacientes con, por ejemplo, fibromialgia, cólicos menstruales intensos o migraña. Veamos ahora cómo debes utilizarlo y cuál es la dosis. Y acá hay varias opciones. Una cucharadita de té estándard contiene hasta 2 gramos de jengibre en polvo deshidratado o entre 1.5 y 2 gramos de jengibre picado. Entonces lo que se utiliza es de media cucharadita de té a una cucharadita por dosis. Y la recomendación es entre 2 y 4 gramos de jengibre por día. Podés tomarlo en forma de polvo diluido en agua antes de las comidas o antes de algún viaje. Podés picarlo, rayarlo y machacarlo y prepararlo en forma de té y dejarlo reposar por 5 a 10 minutos y después consumirlo caliente o frío, como más te guste. También puedes utilizarlo fresco, cortado en tus comidas, como si fuera ajo o cocinarlo. Ahora, ¿de qué depende que usemos el polvo, la forma en fresco o el té? Bueno, como les dije anteriormente, hay personas que cuando consumen el polvo por estar más concentrado, por tener un sabor más intenso, por mayor cantidad de gingerol, tienen el efecto contrario. Les causa malestar gástrico. Entonces, para estas personas se recomienda la forma en infusión o la forma cocinada. Y la forma en fresco depende de los gustos de cada uno. Por otro lado, la forma fresca es siempre mejor que aquellos preparados comerciales, es decir, los dulces o jugos de jengibre comprados por contener alto contenido de azúcar y otros agregados. ¿Y qué hay de los suplementos de jengibre? Bueno, esto es complicado porque la industria de los suplementos no está del todo regulada. Entonces es difícil saber la dosis exacta o la cantidad de otros componentes que podría tener. Lo ideal es siempre obtener los nutrientes de los alimentos frescos o preparados en casa y no de los suplementos. Enseguida te cuento si tiene algún efecto en prevenir el cáncer, pero primero veamos los efectos colaterales que puede tener su consumo, los cuidados que hay que tener. Y para esto he revisado por lo menos 15 estudios que hablan sobre los efectos secundarios del jengibre y la mayoría de ellos no mostraron efectos adversos significativos en la dosis recomendada. Una minoría de las personas reportaron sobre todo en dosis más altas a partir de los 4 gramos en adelante. Empeorar los síntomas de reflujo gastroesofágico. Algunos les generó más flatulencia o diarrea. Incluso algunos sintieron náuseas, un efecto contrario al que debería tener. Importante, un estudio mostró que en dosis más altas en algunas personas aumentó el riesgo de sangrados, principalmente en mujeres que se operaron, se hicieron cesárea o que tenían sangrados menstruales excesivos. Fueron reportados también arritmias cardíacas, fenómenos alérgicos. Entonces es siempre importante que consultes con tu médico y tu nutricionista. Además, si lo consumes en exceso, podría aumentar el riesgo de sangrados en las personas que utilizan aspirina o anticoagulantes. Y esto es porque algunos de sus componentes actúan sobre las plaquetas, dejando la sangre más líquida. Si bien los estudios no son del todo conclusivos en este asunto, nosotros te recomendamos que tengas cuidado y que consultes siempre con tu médico. Y con respecto al cáncer, bueno, estudios en laboratorio mostraron que algunos de sus componentes podrían impedir o reducir la velocidad del crecimiento de las células del cáncer de intestino grueso, páncreas e hígado. En los humanos esto no está del todo demostrado aún, pero la información es favorable. Se necesitan estudios más grandes. De igual manera, como siempre le decimos, el jengibre sin duda es un alimento antioxidante y antiinflamatorio y vale la pena incorporarlo a tu rutina diaria y utilizarlo junto con otros hábitos saludables para reducir el riesgo de las enfermedades que matan a las personas, que son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Vale la pena intentarlo y sobre todo utilizarlo como reemplazo a otros alimentos no saludables. Espero que el video te haya resultado informativo y te haya gustado. Compartí este material con tus familiares. Dejanos tu like y tu comentario. Esto es importantísimo para que podamos seguir haciendo videos. Nos vemos muy pronto. Un saludo desde mi rincón del mundo.